Abre tu capullo en la oscuridad Pon a remojar la realidad y hazme soñar Disuelve tu semilla en mi palada Deja que mis párpados guarden la luz que refleja la luna Para que mis sueños se extiendan también a lo largo del día El amor es frágil como un cristal Es esa criatura que tendrás que alimentar Dándole motivos para soñar Deja que mis párpados guarden la luz que refleja la luna Para que mis sueños se extiendan también a lo largo del día ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.